Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en el pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunir. Se con su amada la quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Con su guitarra cantando se pasa la noche en vela, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Luego se pierde la noche y aunque la noche es muy bella, él va pidiendo a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. No!